Así es Patsy y Luis, en este momento me encuentro al norte de la ciudad de Odessa, cerca de Gardendale. Como podemos ver, esta carretera 554 se encuentra cerrada debido a que encontraron a un hombre muerto al lado de la carretera, a 10 pies de la carretera. En este momento no se sabe muchos detalles, pero lo que sí sabemos es que es un hombre anglosajón. Entre las edades 30 y 40 lo encontraron sin ropa. A esto de las 8 y media a 9 esta mañana, las autoridades se encuentran investigando y aún no se sabe la identidad del cuerpo. Se estará realizando una autopsia para poder saber la causa de muerte. Y por supuesto nosotros le estaremos informando sobre los detalles en cuanto sean disponibles. Reportando en el Condado Héctor, Naunzotelo, Telemundo 20.